Tengo un vento de la pelusica Bueno gente Aquí mi panetón Así que, a jugar Vamos a jugar ¿Cómo...? No me digues Ay, madre A ver, ahora la pelea La pelea ¿Qué es esto? Enderman, creo. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Dale! A ver, ya. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, ahora sí puedo saltar! ¿Eso es todo? Eso es cierto, es cierto. Sí, ya razón. Dime dónde está mi hermana. Hay menú de mapa. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh! Un veltín. A ver. Ahora sí, sí me acostumbré a... ¿M? ¿Por acá? ¿A dónde? A ver. Es lo malo, tiene un ambiente de monjes. Vamos para allá. ¿Esto es realmente Shibuya? No, no, no. Ay, quiero ir a Japón. No te digo. Ay, qué rico. Por favor. ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Me había me costumbré a mí! ¿Ahí corre? Ah, se agacha, pero... Ah, ahí también se corre. ¡Eh, Entendi! ¡Corre, corre! ¡Salt! ¡A parkour, parkour! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se fue parkour! ¡Ah! ¡No salte ese camión! ¡Mal, muy mal, muy mal! Amigo, la sensibilidad es un... ¡Jejeje! ¡Evo lo te digo! ¡Ya sabía, ya! ¡Ay, madre mía! Cinemática, a ver. ¡A ver, llama! Aquí. No sé de poco. Realmente. Ah, dale, a ver. Hasta que golpe... Ah, como, a ver. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Avíese! Tienes... ¡Ten difícil, pero...! ¡Jeje! ¡Por favor! ¡A ver! ¿Para dónde era? ¡Yo quiero entrar! ¡Para dónde era! ¡Para dónde era! ¡Mmm! ¡Mmm! Ok, ok! Ahora sí. Ahora sí. Listo. ¡Ah, ya! ¿Dónde? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, tengo miedo! ¡No, no! ¡Escaldes muy bien! ¡Te has escondido! ¡Al menos! ¡No, que sí! ¡Ah! Yo suponía Ay que bueno que me suelo aguantar Una jodita ¿Pero qué te hagas allá? ¿Para dónde? A mí que me importa ¡Melo pelo! Oh no, oh no, no, no Ya, ya, ya Se ha puesto a serio la cosa, se ha puesto a serio Nosotros hacemos cosas Ya me enoje, ya me enoje, ya me enoje Voy a sacar lo Kraykhar Ni idea, ya no sé Ah, ni me importa No, ya, ya, déjame, déjame jugar No sé bro, yo no sé A y enter A y enter Esto No, no me digas que ¿Qué aprendí? Tú te tomo cosas, ahora sí, ya Ya me puse Insano No, no, no me digas No, no me digas No, no me digas Ay, ay, ya Ya, 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 ya Ahora sí Ya perdieron, ya ¿Cómo se? Uh, parkour No, no, no No están. ¡Ay, ven! ¡Ven, pelón! ¿Dónde estoy? Oh, qué, qué, qué. Oh, qué pasa, qué pasa. Cuidado, cuidado. Toma, toma, toma. Oh. Oh. ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ya, bueno! ¡Hobre mía! ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¡Oh, Parkour! Jejeje. ¿De qué sirve la protección si al final te va a romper el...? ¡Eh! Debe estar al lado. Jejeje. ¡Ay! ¡Malnacida! ¡Es que me olvido de esto! ¡Nunca sé la...! ¡Ah! ¡Ah, no sé cómo entrarle ya ni para ni para nada! ¡Ah! Igual se regenera la vida, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Es lo que me encanta! ¡Porque no se ha roto y vivo muerto! ¡Ah! 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 ¡STOPITAR! ¡AH! 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 Yo, el hermoso. Hola? Hola? Pero que aparezca, pues, al menos. De aquí no tengo miedo. Si, si, eh. Eh, ya te vi un buen día. Jeje. Claro que es peligroso, ¿no? No. Esto no me da miedo. Mi color favorito es el verde, así que... Ay. Aquí se ve. Cambio, que ruido de visión adyacente, baja prisión de agua, recibo flores de mano, requiere floreo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Ya es su hermana. Cuidado a que me siga alguien. Ay no, que me siga alguien. Lo que tengo es miedo. Miedo, miedo. Es la oscuridad. Es el agua. Ay, amigo. ¿Qué haces, qué haces, amigo? Ay. Ay. Ay, amigo. ¿Qué haces, qué haces, amigo? Ay. ¿Qué haces? No te remember. Si el bardo partí, lo va a partir, ya se sabe. Está bien. Hay una goracha. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate que te doy una lección. A ti también. A ti no, da miedo. Pero si yo estaba muerto, así que... No, claro, ¿verdad? Que lo maté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, Paco? ¿Tienes un poco de tiempo? ¿Cómo se está muerto? ¿Tú, Paco? Es la única opción, claramente, ella quedaría en manos de ese bastardo, y la convertirá en uno de, supongo, bueno, claro. Ahí está mi bebé de acá, mira. Gracias por eso. Qué bonito. Hazlo, ya acepta, bro. Qué carajo. ¿Ahora mod para este juego? Ok, que lo pone. Ahí está, el mejor Power Up, así que vamos. Allá. Ahora sí, ahora sí, hay que ponerlo en serio. Vamos por Mari. Vamos a defender a Mari. Sí, 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 vamos, 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 lo entiendes, ya, eso no es nada. ¿Tienes a, uno, dos, tres, cuatro tipos a, a Kevin ya? Y está difícil, así que, no, no, normal, intermedio, no, no, y hay uno más difícil, creo. Sí, creo que hay uno más difícil. Ya, ya, deja de levantarte, tío. Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé Bueno, bueno, bueno Así que aún estoy aquí Claro No es un gran foto que se ha hecho, no? Te voy a dar ¡Abes! No, no. Ahora dónde. A ver acá. ¿Viste uno? ¿Viste uno? Salgo. No, puedes apresurarlo. Hay otro lugar donde irás primero. ¿Agrupado uno? Ah, ya les hará. No creo que eso me impida. Amigo, te impides. Ay, amigo, ay, amigo. Ah, bueno. Vamos. No, me digas que... ¿Se quedó así humana? No me digas que es base de mana. Ay, amigo, ay, amigo. Supongo que... Esto... Habrá una... Una habilidad que sea cuerpo a cuerpo, pero buena. Supongo. Porque si hay un... Hay problemas de mana. Claro. No. No. Claro. Si. Lo que sea exagerado, alguien debe rescatar. Si. Si. Pero... Squitiendo. Lo que sea. Si pero... No, ni en todas. Muchas gracias. Dime que. Wow. Gracias Epic por regalarnos este juego. Es... ¿Dónde? Allá. Parkour. ¿Qué? Parkour, parkour, parkour. Parkour. No sé si Parkour ya esto. A ver, bro. Se va a romper el escudo, pero... Oh. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. No. Me mató. No. No. Es que no tiene mana. No. Oh, ¿qué estáis? Pero es que es sobre la presencia Mira que le sigo manas No me gusta esto, ¿me lo da? ¡Ah! ¡Ya, le seguí bien! Sí, lo sé, ¿no? Tranquilo, bro No, bro, sí, sí No, 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 es bien Este tiene problemas, aquí, ok Sí, 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 sí Ok, no, no, sí, sí Este tiene problemas, este tiene problemas El único que ha ido por acá Sí, esto ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Bruh, brúh, brúh ¡O express fan! ¡Bruh, brúh, 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 brúh... ¡Oh! ¡Ya piedes! ¡Sude sería bueno! Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿No te pierdas? No te pierdas No te pierdas Hmm... Ok, tengo problema. Primero voy a buscar maná. No hay gran... No, no. Primero voy a buscar maná. No sé... Pues yo quiero maná, bro. Yo quiero maná, bro. No. 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 A ver, a ver Primero Mana ¿Dónde consigo a Mana? ¿Se puede agarrar cosas? No A ver, vean A ver ¡Ah! Mejor, ya me di cuenta de esto A ver Inventario, ya está, base de datos Ahí ya se ha quedado en la historia principal Ya, está bien Necesito habilidades Mejores así, sí, ya, está bien Yo quiero cuerpo a cuerpo